Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Estoy aquí con un gran vídeo. Otra publicación fascinante vino de Can Yaman y Ozge Gurel, respuesta a las impactantes acusaciones de Can Yaman y Ozge Gurel. El poder del amor ha sido puesto a prueba. Can Yaman y Ozge Gurel, la popular pareja en el mundo de las revistas, rompieron su silencio ante las sorpresivas acusaciones surgidas en los últimos días y realizaron una declaración que sacudiría la agenda de Turquía. El famoso actor desafió al mundo sensacionalista al adoptar una postura decidida contra los supuestos incidentes de trampa en sus relaciones. Los nombres de la pareja han comenzado a mencionarse frecuentemente con sus últimos proyectos y los éxitos que comparten juntos. Sin embargo, esta vez la prensa sensacionalista lanzó acusaciones destinadas a ampliar los límites de sus relaciones y sacudió la agenda. Después de los rumores que se difundieron rápidamente, Can Yaman rompió su silencio haciendo una declaración audaz en su cuenta de redes sociales y oponiéndose a las acusaciones. El famoso actor no los separará. Me gustaría afirmar que no creeré en semejante vileza. No creeré en las calumnias y no usaremos nuestra relación para juegos tan sucios. Ozge Gurel compartió en las redes sociales y enfatizó que no permanecerán en silencio sobre lo que está sucediendo y no escucharán los rumores, y esto destruirá las relaciones basadas en el amor, la confianza y el respeto. Haremos nuestro mejor esfuerzo para esto. Sigamos nuestra relación. Llamando la atención sobre la difusión incontrolada de las declaraciones de la pareja en los medios de comunicación y en las redes sociales, Can Yaman subrayó que la sociedad debe ser sensible y afirmó que no debemos permitir que se difundan mentiras y rumores en lugar de hechos. En el punto donde expresa que debemos actuar con conciencia de responsabilidad social frente a las acusaciones vertidas en las redes sociales al decir que la privacidad y las relaciones de las personas deben ser respetadas y escuchadas, la pareja, cuya relación se intenta eclipsar, parece haber escrito sus nombres en letras de oro en el mundo de las revistas con su fuerte reacción conjunta. Este incidente parece haber fortalecido aún más la confianza mutua de la pareja y los conocimientos de su relación. Ahora los fans esperan ansiosamente ver cómo se comportarán Can Yaman y Ozge Gurel en el futuro. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós, nos vemos en nuevos vídeos.